Esta muestra, nacida ya en el 95 en Amstron, que ha tenido la capacidad de ir creciendo, de ir superando momentos duros, adversos, de ir generando la manera de ganar espacios y presencia en un terreno difícil, en un terreno de competencia, creo que le fue dando un perfil propio, una identidad propia y un vínculo donde no me cabe duda por conocer muestras en años y conocer a quienes exponen y transitan muestras, que hay muestras en las que hay que ir porque son los lugares donde hay que estar y hay otras muestras que se sienten y uno desea estar y esta es una muestra que se siente y esto creo que es lo que ha permitido esa confianza que se ha ido generando entre todos quienes formamos parte de Agroactiva. Aquí no hay una distancia marcada de los organizadores, los expositores, los que venden los están, los que compran los están. Hay una sinergia que ha sabido llevarse adelante en los momentos duros, donde la expectativa estaba ver si en la muestra algo se movía, si algo pasaba y seguramente esta muestra será distinta, porque hay muchos que seguramente tienen expectativas como siempre de vender, pero que están hoy en un momento muy bueno, en un momento muy bueno de producción, quizás de los más importantes que ha tenido el sector en su historia. Y será seguramente una muy buena oportunidad para también estar, porque se vuelve a recrear ese vínculo, porque también ha habido cosas nuevas en cada una de las maquinarias que hay que mostrar, que hay que enseñar. Agroactiva es Santa Fe, es el espejo de nuestra provincia, es trabajo. Y me conta enormemente, don Luis Rossi, realmente el esfuerzo que año a año le ponen las convicciones y el entusiasmo. Sinceramente es un orgullo enorme y un compromiso enorme y un desafío enorme poder ser parte de estos y acompañarlos realmente, con toda la fuerza y con toda la energía. Acompañarlos a ustedes significa acompañar a las centenas de empresas de nuestra provincia, significa acompañar a los trabajadores, significa acompañar a los productores, significa acompañar y apuntalar todo este gran aparato productivo que hace grande a esta provincia. También quiero agradecer el apoyo incondicional, la contención que nos ha brindado el gobierno de la provincia de Santa Fe en estos dos años de desafíos, aprendizajes y algunas dificultades. Gracias, al gobernador Omar Perotti, al ministro de la producción, Daniel Costamaña, siempre estuvieron al lado nuestro y la presencia de hoy en este evento refleja la importancia que el gobierno de la provincia de Santa Fe le da a Agroactiva. Y eso es algo que nos reconforta muchísimo, nos alienta y por eso se lo queremos agradecer profundamente.